Se lo contábamos, el presidente Piñera inauguró la NAD 2013, un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta el país. Reporteando en ese lugar está Sebastián Aguirre, con quien tomamos contacto a esta hora para que nos haga un resumen de lo que ha ocurrido esta mañana, ahí en Casa Piedra. Seba, buenos días, ¿qué tal? Hola, Vero, ¿qué tal? Buenos días. Claro, el presidente Sebastián Piñera fue el invitado más bien de honor en esta sesión inaugural de NAD 2013. Crece una conferencia del presidente, una exposición con aire, con sabor a despedida, ¿no? El presidente Sebastián Piñera en su cuarta presentación aquí ante el empresariado nacional hizo un balance, un repaso completo de su gestión en una especie de cuenta pública, ¿no? Daba la impresión de que fuera un 21 de mayo, pero aquí en NAD y de cuatro años en total, porque hizo un repaso completo de distintas materias. Un diagnóstico de cómo había recibido el país su administración y algunos de los logros más importantes, no solo en el ámbito económico, también en otras materias como vivienda, en materias de empleo, en materias culturales, deportivas, en logros políticos, también algunas reformas en el ámbito energético. El presidente Piñera hizo un repaso bastante detallado, como decíamos, con un aire claro de estar despidiéndose de este público, al menos en particular, en lo que ya comienza a ser el último tramo de su gobierno, de su administración de cuatro años. Los invito a que escuchemos precisamente una de las palabras del presidente Sebastián Piñera, una de las frases más destacadas en esta jornada, haciendo alusión a los compromisos que él asumió como candidato, y que ya efectivamente había cumplido uno de ellos en estos cuatro años. Estamos cumpliendo nuestros compromisos. En efecto, en el campo económico, sin duda Chile ha recuperado su liderazgo y dinamismo. Y estamos avanzando a paso firme hacia el desarrollo. Durante los últimos tres años, Chile ha crecido en promedio al 5,8% anual. En términos per cápita, al 4,8%, cifra que más que duplica el crecimiento del gobierno anterior y nos ha permitido recuperar el liderazgo en América Latina, en el mundo, y estar a la cabeza en materia de crecimiento de los países de la OECD. Nuestro PIB per cápita, a paridad de poder de compra, que el año 2009 rondaba los 15 mil, hoy día se acerca a los 20 mil dólares. Hay las palabras del presidente Piñera, haciendo alusión entonces a sus compromisos, a lo que había cumplido. Fue bien categórico en ese sentido. Entregó muchísimas cifras y decía que las cifras hablen por sí solas, con fuerza y elocuencia de lo que había sido su mandato. Entregó muchísimos datos respecto a crecimiento, a la creación de empleos, sobre todo. Puso muchísimo énfasis en aquel aspecto, en la creación del millón de empleos, que dos de cada tres de esos empleos eran con contrato, con seguridad social, eran en el fondo empleos seguros, no precarios en ese sentido. El presidente Sebastián Piñera puso énfasis en aquella materia, sobre todo por las diferencias que existen, dice el mandatario, respecto a un país con altas cifras de desempleo. Los invito a que escuchemos otra de las citas destacadas del mandatario en esta jornada en Enade. Y la diferencia entre un país con altas tasas de desempleo y otro con una situación cercana al pleno empleo es muy simple. En la primera o en el primero abundan los letreros que dicen no hay vacantes, mientras que en el segundo los que dicen se necesitan trabajadores. En el primero los trabajadores viven con temor, en el segundo con oportunidades, en el primero los salarios se estancan, en el segundo crecen con fuerza. De hecho, en nuestro país los salarios durante este gobierno han estado creciendo en forma sistemática y a un ritmo que supera el 3% real anual. El mandatario destacaba la libertad integral como el principio de todas nuestras políticas públicas, en una manera de síntesis de lo que ha sido su gestión, del impulso que le ha dado a los distintos proyectos en las más diversas materias. Destacó también, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en energía, donde habló de una tormenta perfecta, el escenario que él tuvo que enfrentar en estos cuatro años. Y sin embargo destacaba algunos de los proyectos que han avanzado en esa materia, como por ejemplo la ley de concesiones, las reformas para estimular la inversión en el área de las energías renovables no convencionales, o el proyecto para unir los sistemas integrados de electricidad del Norte Grande y del sistema central. También se dio tiempo, Vero, para hablar algo de política. Decía, cuando escuchamos a algunos candidatos, da la impresión que está todo mal, que hay que partir todo de cero. Y criticaba aquel supuesto, ¿no?, con el que algunos candidatos, decía, están enfrentando esta campaña presidencial. No hagamos caso a las soluciones mágicas de los cinco minutos, decía. Como algunos candidatos que han propuesto soluciones expresas, haciendo alusión a algunos de ellos, al menos, los cantos de la sirena, digo, de la demacogia y del populismo. No hay que escucharlos cuando estamos, decía el presidente, tan cerca del desarrollo para no pasar a engrosar la lista de aquellos países que en ese umbral se quedan estancados. En una mirada, como decíamos, bastante global de repaso de lo que han sido sus cuatro años de gestión. En estos momentos, se está desarrollando una conferencia que tiene por título desafíos para cruzar el umbral del desarrollo. Los participantes de esta sesión son el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, la CPC, el gremio que reúne a los empresarios, Andrés Santa Cruz, y la representante de los trabajadores a nivel nacional, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Están en estos momentos exponiendo. En el próximo de Figueroa, nos comprometemos a llevar lo más destacado de estas exposiciones. Bien, esperamos tu llamado, Seba. Muchas gracias por ese reporte. Te vemos más adelante. Hasta pronto. Ok, hasta pronto. Chau.